Pues hablamos con David Miquel, portavoz del Sindicato de Policías de Cataluña. Buenos días, señor Miquel. Buenos días, muy buen día. ¿Qué significa esta orden para los 17.000 mosos de escuadra desplegados en Cataluña? Pues lo mismo que para cualquier otro cuerpo policial que actúe en el territorio de Cataluña. No hay absolutamente ningún tipo de problema, se ha aceptado con normalidad y es habitual que las fiscalías y todo el mundo jurídico tengan relaciones con los cuerpos policiales. Si me permiten, lo que pasa es que en este momento que estamos viviendo, pues el motivo por el cual se ha puesto en comunicación con el cuerpo policial o con los tres cuerpos policiales, pues es un poco excepcional, por no decir muy excepcional, pero que estas relaciones existan y que se haga este tipo de comunicaciones es completamente normal. Pero dígame usted, ¿a qué ley obedecerían los mosos? ¿Las leyes del Estado, las leyes emanadas del Parlamento? Pues mire, es que la Policía de la Generalitat de Mossos de Escuadra tiene una ley que lo regula, que emana del Parlamento de Cataluña, que además eso implica o lleva implícito que es, por tanto, de la voluntad del pueblo de Cataluña y es la 10 barra 94 de 11 de julio y esta ley es muy clara, regula absolutamente todo dentro del cuerpo de Mossos de Escuadra. Y ya en el preámbulo ya dice que ningún policía estará por encima de la ley, como no puede ser de otra manera, pero es que si nos vamos al primer capítulo ya nos dice en su artículo 4 que los Mossos, para ejercer de funcionarios policiales del cuerpo de Mossos de Escuadra, previamente van a tener que jurar o prometer acatamiento a la Constitución. Entonces, si queda alguna duda sobre esto, tenemos luego un artículo, que es el 11.1, donde allí también nos especifica claramente que los miembros del cuerpo de Mossos de Escuadra pues tienen que cumplir y hacer cumplir en todo momento la Constitución, el Estatuto y la legalidad vigente. Y que además todo eso lo tienen que hacer desde la neutralidad más absoluta, cuando ejercen sus funciones. Por lo tanto, yo creo que con la ley catalana misma, que sale del Parlamento, ya queda clarísimo cuál va a ser nuestro papel con la legalidad vigente, insisto, que tenemos ahora mismo encima de la mano. Esta ley es del año 94, hace 21 años, y ninguno de los gobiernos que han pasado al frente o han estado al frente de la Generalitat de Cataluña, en ningún momento han decidido cambiar ni una sola coma. Por lo tanto, esta es la legalidad vigente con la que nosotros tenemos que trabajar. ¿Pero qué pasa si un superior da una orden a un Mossos que contraviene esa legalidad vigente, esa ley emanada del Parlamento y que obliga a obedecer la Constitución? Pues eso también lo tenemos contemplado en la propia ley del Parlamento de Cataluña, que nos regula a nosotros, y en ese sentido es muy claro, nos dice que nosotros somos un cuerpo jerárquico y estamos subordinados, pero nos dice también que en ningún caso esto puede acarrear o conllevar que tengamos que abodecer órdenes que sean o bien constitutivas de delito o bien que sean contrarias a la Constitución y a las leyes. Hasta eso está contemplado. Por tanto, las leyes siempre estarían por encima de cualquier orden que pudiera dar un superior. ¿Pero qué ocurre si, estamos de acuerdo, señor Miquel? Sí, sí. Vale. ¿Qué ocurriría si, como pide ahora Fiscalía, hay un superior al que hay que delatar porque ha cometido un presunto delito de sedición? ¿Qué harían ustedes en este caso? Pues mire, la comunicación del fiscal jefe de la Fiscalía ha sido dirigida a la cúpula de Mossos. En estos momentos, nosotros, ahora al mediodía prácticamente de hoy, hará 24 horas que nos hemos enterado de esta noticia a través de los medios de comunicación, no por nuestros propios mandos. Entonces, estamos a la espera de que haya una comunicación a los agentes de qué tipo de instrucciones vamos a tener que seguir en ese sentido. Entiendo que usted, como representante sindical, lo que puede pedir es que esas instrucciones, si llegan, sean por escrito, ¿no? Lo digo para, de alguna manera, tener algún tipo de protección, de amparo. Bueno, el amparo que tenemos es el de nuestra propia ley y, por supuesto, las leyes vigentes en general. Y, además, esta orden de Fiscalía es muy clara. Pero, insisto, esta orden de Fiscalía no se ha cursado a los agentes de la base del cuerpo de Mossos de Escuadra, que es a una buena parte de ellas, a las que estoy representando yo ahora mismo, y se ha dirigido a la cúpula de Mossos de Escuadra. Entendemos que no van a hacer nada que no sea en ese sentido, porque el propio director general hace, en el mes de mayo, hizo unas declaraciones en una radio de máxima audiencia en Cataluña que iban en la línea que les apuntaba, ¿no? De que íbamos a respetar la ley y que en ningún momento se iba a hacer lo contrario porque si no estaríamos prevaricando. Y hay que recordar que con la última modificación la prevaricación está penada desde 9 a 15 años, ¿no? Entonces, allá cada cual. Y, no sé, entendemos que con las declaraciones de nuestro director no va a haber ninguna sorpresa. Y si la hay, pues también nuestra propia ley indica que el único responsable va a ser el Mossos o el mando en este caso, que de manera personal no adopte o no acate lo que dice la 10 barra 94, que, insisto, esto es importante, es la legalidad que emana del Parlamento de Cataluña, por lo tanto, del pueblo de Cataluña. Ya no es de fuera, es la nuestra. ¿Qué es lo peor que le podría pasar a un Mossos que desobedeciese la legalidad y acatase una orden? Pues lo que le comentaba, ¿no? Depende del delito del que sea acusado, pero, en principio, si está prevaricando, pues de 9 a 15 años. Luego podríamos añadir aquí desobediencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, evidentemente, pérdida de la plaza, del puesto de trabajo, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. El otro día leíamos, y lo estamos viendo ahora, en interview, bueno, entrevistaban a varios Mossos, aparecían encapuchados, imagino que no tenían libertad para hablar abiertamente y mostrar su rostro, y ellos decían que no iban a desobedecer órdenes ilegales, y hemos conocido también, lo publicaba El Mundo, un informe del Ministerio de Interior que calcula que hay unos 300 Mossos independentistas de los 17.000. Nos parece a todos muy poco. Me gustaría que usted nos aclarase si son solo 300 o muchos más. A ver, el sentimiento que tiene cada uno, nosotros consideramos, y así lo hemos expresado desde el Sindicato de Policías de Cataluña, es que en el momento en que uno va a trabajar y se cambia y se pone el uniforme, los sentimientos personales se tienen que quedar en la taquilla, porque así lo manda la propia ley de la Policía de la Generalitat. En cuanto a sentimientos, yo no le puedo cuantificar qué es lo que piensa cada uno, porque es inviable. Lo que sí que le puedo decir es que para nosotros lo único que entendemos después de la palabra Mossos es de escuadra, ni para la independencia ni para la unión de nada. O sea, simplemente Mossos de escuadra. Somos un cuerpo policial, la ley nuestra nos está diciendo que tenemos que ser estrictamente apolíticos y neutrales, y así nos gusta ser como cuerpo de escuadra, por lo menos a nosotros. Bueno, pues me parece que ha quedado muy claro. David Miquel, muchísimas gracias por atendernos. Él dice que podemos tener nuestra ideología. Claro, es impecable lo que dice. Independentistas, de hecho hay una asociación de Mossos independentistas que reúne a 300, pero dice que esto nada tiene que ver con que luego nosotros acatemos la Constitución. Cuando la policía...